El día de hoy les damos la bienvenida Como otros tantos días a su programa Percuentos Hoy vamos a hablar sobre algo que nos ha sucedido a todos Que seguiremos haciendo, que hemos hecho Que en realidad nos complace de una u otra manera Pero también nos perjudica y nos perjudica demasiado La mentira No hay absolutamente nadie, nadie Que no haya mentido alguna vez Y que no esté dispuesto tal vez a mentir otras tantas Se habla de muchos tipos de mentiras La más recurrente es la mentira piadosa Cuando hablamos de forma coloquial Y esta justamente consiste hasta cierto punto Con sus variantes En ayudar tal vez a alguien Decir algo, alguna mentira justamente Con el propósito de beneficiarle A este respecto me gustaría tocar uno de los puntos Que San Agustín trataba detalladamente Y eran nueve tipos de mentiras La primera de ellas mencionaba justamente que era la mentira religiosa Pero hablaba justamente de este tipo de mentiras Que podían favorecer a alguien Y que hacían daño Había otro tipo de mentira Que hacía daño y no favorecía a nadie Había otro tipo de mentira Que no hacía daño Y favorecía a alguien Las mentiras solo por mentir Decía incluso Las mentiras en un discurso Para quedar bien Y las mentiras tal vez Que se le llamaría adular Para hacer sentir a alguien bien Entre otras tantas A ese respecto Santo Tomás de Aquino Dijo que había tres tipos Solo tres tipos de mentiras La mentira útil La mentira humorística Y la mentira maliciosa La peor de todas Respecto a la peor de todas ¿Cuál podría ser la peor? Algunos de ustedes han pensado ¿Cuál sería la peor? Es que la peor tiene que ver en ocasiones Con las circunstancias Pero hay individuos Hay Porque los hay Según las estadísticas Que no están bien definidas De acuerdo a los especialistas Entre los niños se llega a dar Uno entre mil Y en el caso de los adultos Aún más Diez entre cada cien De aquellos mentirosos Crónicos Patológicos Es decir Aquellos que son mitómanos Que mienten De una manera u otra Y de manera constante Y repetitiva Estos mentirosos Justamente Incurren en esto Tal vez por exaltar Su situación Ante las circunstancias Pero se dice que no son En realidad circunstanciales Por completo Es decir Que tienen Toda una historia Y que continuamente Seguirán haciéndolo Hay en realidad Mucho que decir En torno a las mentiras Pero también hay Relatos Que especifican La forma En que los mentirosos Se abren camino A través de la trama De un relato Y desde luego A través de la vida A través de la ficción Que no necesariamente Es mentira Y que forma parte De nuestro haber diario Para iniciar Les voy a presentar Un relato De la tradición Árabe Con un personaje Que es muy conocido Ya Narudim Narudim Justamente Tiene muchos relatos A ese respecto En torno a los cuales La mentira Es un factor Preponderante Como método De su astucia De su suspicacia Y desde luego También de su humorismo Bienvenidos Este es su programa Perco cuentos Gracias por atendernos Recuerden que tenemos También el chat Para quienes quieran Comunicarse con nosotros Damos inicio Un hombre Llamado Narudim Acudió a la casa De un conocido Tocó a la puerta El hombre Abrió la puerta ¿Qué es lo que desees? Vengo a pedirte ayuda Dijo Narudim ¿Ayuda? ¿Ayuda para qué? Necesito de tu ayuda Porque Un hombre Miserable Tiene grandes problemas Tiene una gran deuda Y debe saldarla Cuanto antes Estoy haciendo una colecta Para ayudarle Vaya Dijo El hombre De la casa Pues sí que debe Serse ver El problema Así que sin pensarlo Extrajo Unas cuantas monedas De su bolsa Y las depositó En la palma De Narudim Narudim Las empuñó Y las guardó En su bolsa Ya se marchaba Cuando El anfitrión dijo Oye 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 Narudim Sabes Me inquieta mucho Cómo es posible Que Haya gente Tan mala En el mundo Si No pienso En alguien En particular Pienso En la mayor parte Incluido yo Poca gente Tiene Tal corazón Para realizar Una colecta Y ayudar A alguien más Cuando tiene problemas Si así lo hiciéramos Si acudiéramos A tal solidaridad La situación Sería completamente Distinta Pero vaya Que no es así Vaya Que no es así Lo lamento Y a propósito Narudim Dime ¿Qué es lo que mueve A tu corazón A desarrollar Esa gentileza Esa humildad Esa sensibilidad Ante los demás ¿Por qué haces esta colecta Para ayudar A ese hombre? Narudim Miró al suelo Luego Dirigió la mirada Al anfitrión Y le dijo Pues Pues porque va a ser Porque Ese hombre Que tiene una gran deuda ¿Soy yo? El hombre Inmediatamente Lo tomó por el cuello Y lo arrojó lejos Poco tiempo después Narudim Se aproximó A la misma casa Para entonces El anfitrión Se encontraba justo En el umbral Lo miró Y le dijo Un momento Un momento Narudim ¿A dónde vas? Eh ¿A tu casa? ¿Y qué es lo que quieres? No me digas No me digas Lo adivino Se trata de un hombre Que tiene problemas ¿Verdad? Así es Prepara una orden Y tiene problemas Y no tiene con qué saldar la deuda ¿No es cierto? Y lo están presionando Así es ¡Ajá! Y seguro Seguro que ese hombre Otra vez eres tú ¿Verdad? No En eso sí te equivocas Te equivocas por completo Se trata de Tutar El carpintero ¡Ah! Pero Tutar Lo conozco bien Él no es un hombre de deudas Así que está en problemas Está en problemas Tiene una gran deuda ¡Una gran deuda! Vaya, vaya ¿Y a quién le debe dinero? No hagas caso ¿De a quién? Tiene una gran deuda Y ahora estoy haciendo una colecta Para ayudarle ¡Vaya pues! No hay que pensarlo ¡No hay que pensarlo! El hombre inmediatamente Insertó la mano En su bolsa de mano Y le dio el dinero A Ana Rudin Luego Se aproximó a él Le rodeó por completo Con el brazo Y le dijo ¡Vaya Ana Rudin! ¡Vaya! Me había equivocado Respecto a ti Poca gente Poca gente Tiene ese corazón Un corazón tan sensible Y grande como el tuyo Mira que eso De ayudarle A Tutar Hacer una colecta Cuando el problema es él Perdóname Actué de manera precipitada Y la vez pasada Bueno, ya ni recordarlo La Rudin Pero eres un hombre De gran corazón La Rudin Antes que te vayas Dime ¿Qué es lo que mueve A tu corazón Para ayudar a Tutar? ¿Por qué Haces la colecta Para él? La Rudin Dio dos pasos Atrás y dijo Bueno, pues ¿Por qué va a ser? ¿Por qué va a ser? Lo que pasa es que El dinero Que debe Tutar ¡Me lo debe a mí! Como podemos observar Hay veces en las cuales Un individuo Que está acostumbrado A generar Mentiras Tiene realmente Que estructurar Demasiado Tiempo ¿Qué es lo que va a decir? ¿Cómo lo va a decir? Y hacia dónde Lo va a llevar Una mentira Por lo cual Los especialistas Dicen Que es mucho más complicado Para el cerebro Y para todo individuo Decir una mentira Que una verdad Ya que la verdad En caso de conocerse Sus aristas E incluso sin conocerlas Se describe de acuerdo A como uno La puede interpretar A primera vista Por lo regular En tanto El caso de la verdad Requiere De un trabajo Mucho más meticuloso De una formulación Y maquinación especial Ya que el individuo Puede pensar En que En caso de que No la formule Adecuadamente Esta podía llevarlo A una paradoja Y esta paradoja Descubrirlo Y tal vez Generar desconfianza Por el resto De sus días Ante los demás Pero Las mentiras No son Exclusivas De una región De un tiempo De cierto tipo De individuos Es importante Destacar Que han existido A lo largo De toda la historia De la humanidad Por lo cual Les voy a contar Una historia Perteneciente Al folclor De la república De Tuba O de lo que Antes fue Justamente El imperio Mongol En ella Se describe Justamente Algo de lo que Nosotros consideramos Jocoso O tal vez Justamente Humorístico De la mentira Y que es la broma Todos hemos hecho Alguna broma Y tal vez Salgamos algunas Hay quienes No son muy buenos Para esto Hay quienes son Maravillosos Como algunos comediantes Y otros tantos actores Por ejemplo Que dedican Su vida En gran medida A generar Más y más Bromas Chistes En fin A este respecto Es que Toca justamente El tema El siguiente relato De la tradición Mongola Durante el fuerte Poderío Mongol Un emperador Se encontraba Sentado En el interior De su yurta Cuando fastidiado Lejos De batallas Llamó A uno De sus soldados Y le dijo Que publicara El siguiente Dicto Yo El emperador Convoco El día De hoy A todos Los niños A todos Los niños Del imperio Para que acudan Mañana Primera hora A mi yurta Y me digan Una mentira Aquel Que diga La mentira Más convincente Recibirá Un premio Directamente De mis manos De mis manos A la mañana Siguiente Según se describe Había una fila Impresionante Que rodeaba La yurta Pero no solo La yurta Sino todo El poblado Se dice que Los primeros En la fila Eran los hijos De los oficiales Y cortesanos Uno a uno Entró a la yurta Del emperador Y dijo Una mentira Luego de mentiras Y mentiras De tantos Y tantos Niños El emperador Fastidiado Sin encontrar Una mentira Que fuera Agradable Auténtica Convincente Dijo Que se marche Todos los niños Todos los de la fila Que restan No puede ser Que Les falte Tanto ingenio Queda suspendido El concurso Llevaba solo Unos minutos Reposando Cuando desde El interior De la yurta El emperador Logró ver A un niño En el exterior Así que le dijo Hey muchacho Muchacho Tú muchacho Sí tú Yo señor Sí tú muchacho Ven ¿Qué es lo que Te trae por aquí? Nunca antes Te había visto cerca ¿Qué es lo que deseas? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí señor Lo que pasa es que Me envía a mi papá A cobrarle una deuda Que usted tiene con él ¿Una deuda? ¿Una deuda? Por favor yo no tengo Deudas con nadie Y mucho menos con tu padre Ponme atención Ponme atención Te debo algo a ti A ti ¿Te debo algo? ¿Te debo algo? Ah ya lo ves muchacho No le debo nada a nadie Ah ya veo Tú estás mintiendo ¿Verdad? Eso es Bueno Pues si usted considera Que todo lo que digo Es mentira Falta de fundamento Entonces Entreguen el premio El emperador Al observar Que solo se trataba De un ardido Del niño Para obtener a toda costa El premio Reparo Bueno pues A mi me parece Que tu muchacho Todavía no has dicho Una mentira Ah no Repuso el niño Y arremetió Pues entonces Si a usted le parece Que todo lo que he dicho Es verdad No mentira Entonces Págueme el dinero La deuda Que tiene con mi padre El emperador Al descubrir Que el muchacho Era mucho más astuto Que él No tuvo más remedio Que regresarlo A su casa Ah No sin antes Entregarle El premio Que consistía En una gran Gran dotación De fruta Y por supuesto Una considerable Carca de oro Gracias Lo que no es mentira Es que traigo Una tos impresionante Perdón ustedes Bien Esto de la mentira Siempre es Algo que nos acosa De una manera u otra Lo hemos tenido Desde que Éramos pequeños Continuamente Nuestros padres Nos mencionaban Que era importante No mentir No mentir Pero En realidad La mayor parte De los padres Miente Continúa mintiendo Yo recuerdo Que cuando era niño Le pregunté una vez A mi papá A cuál de todos Sus hijos Quería más Volteó a mirar A todos Excepto a mí Y como yo fui El que preguntó Me dijo Pues a quién Va a ser Pero Cuando volteó A mirar A todos Comprendí Que tenía Una responsabilidad Ante todos De creer A todos Por igual Pero que siempre Había un preferido Eso es por decir Unas cuantas Mentiras Piadosas Pero ahora Les presentaré Un relato En el cual La mentira La mentira Cobró Otra forma Un relato De la tradición Otomi Dos compadres Estaban platicando Uno De los compadres Era rico Mientras el otro Era pobre El compadre rico Estaba Molesto En el fondo Y como no iba a estarlo El compadre pobre Le debía dinero Desde mucho tiempo atrás Así que Bromeando O mejor dicho Maliciosamente Le dijo Oiga compadre Oiga compadre Usted necesita Dinero ¿No? Mmm compadre Pues sí Sí que necesito Ya ve No le he pagado Mmm Oiga compadre ¿Y por qué Y por qué no se va usted A vender ceniza Al mercado Ceniza compadre Ceniza compadre Ceniza He visto como la venden Y se vende muy bien Pero ceniza compadre Ceniza Quiere trabajar Quiere obtener dinero Quiere pagarme ¿O qué? Claro compadre Pero ceniza Así que El compadre pobre Pensando que era Una gran oportunidad La cual no podía Desaprovechar Se entregó A recoger Toda la ceniza Que encontraba Y la fue acumulando En dos Grandes y pesados Costales Como pudo Se lo llevó cargando Y cuando llegó Al mercado Los vació Justo En la zona central Luego Tomó asiento Y esperó A que la gente llegara Transcurrieron horas Pero nadie se aproximaba El compadre pobre Comenzaba A quedarse dormido Cuando sintió que Alguien le tocaba En el hombro Con el dedo índice Oígame Oígame Abrió los ojos Y logró observar Unos zapatos Bien lustrados El pantalón recto Lo llevaba hasta una camisola Con escudos Descubrió que se trataba De un policía El policía le dijo ¿Qué está vendiendo aquí? ¿Qué está vendiendo aquí? ¿Qué a mí? ¿Qué a mí? ¿Qué me importa? Pero luego reflexionó Y tentándose el corazón Sacó unos cuantos pesos Se los dio a aquel hombre Y le dijo Tome este dinero Y lárguese Y no quiero volverlo a ver aquí Eso de vender ceniza Vaya locura El compadre pobre Recogió la ceniza Y la fue a tirar lejos Con el dinero Que le había proporcionado El policía Compró un pollo Un gran pollo Se comió la mitad Y el resto decidió Llevarlo a casa De su familia A decir verdad Le habían sobrado Unos cuantos pesos Vio una máscara De diablo Enorme Hermosa Muy barata Por cierto Así que La compró Se dirigió a casa Pero Lamentablemente Lo sorprendió la noche Así que No tuvo más remedio Que dormirse Justo A medio camino Pero a la medianoche ¡Párate! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! El hombre fue despertado Por dos hombres más Eran dos ladrones Iban armados Llevaban dos mulas Cargadas Cargadas Con dinero ¡Oro! Al verlo Se preguntaron ¿Qué hacía un hombre ahí? Así que Solo para divertirse Lo arrinconaron Mientras ellos Decidieron comerse El pollo Que llevaba Se entregaron A comer Pero La digestión Y el cansancio Hizo mella En ellos Quedaron Profundamente Dormidos El hombre Intentaba escapar Tomó la máscara Del diablo Y se colocó Justo A un lado De la hoguera Cuando los hombres Repentinamente Abrieron los ojos Encontraron Al hombre Con la máscara Del diablo Puesta Y pensando Que era el verdadero El merito Demonio Pegaron La carrera El compadre Pobre Para no dar doble vuelta Solo para eso Tomó las dos mulas Y las llevó A su casa Poco tiempo Después El compadre Pobre Acudió Ante el compadre Rico Y le pagó Lo que debía Y le dio Un poco más Dos costales Grandes El compadre Rico Le dijo Bueno Bueno Y ¿De dónde Obtuvo usted Tanto dinero? ¿Caso robó? No No Compadre Nunca robaría Usted lo sabe Y entonces ¿Cómo obtuvo Todo este dinero? Y Lo demás Que tengo Debería ver La casa ¿Cómo quedó? ¿Dónde lo obtuvo? Ay Compadre Cuánta razón ¿Eh? Cuánta razón Tenía usted Fíjese que La ceniza Se vende mucho Pero mucho mejor De lo que usted Me había descrito Al escuchar esto El compadre Rico Se dedicó A recaudar Gran cantidad De ceniza Llenó Una carreta Completa Acudió Al mercado Vació La ceniza Justo En medio Del mercado Y dispuesto A regocijarse Con las ganancias Tomó asiento Y espero Ya se quedaba Dormido Cuando el mismo Policía Le tocó el hombro Y le dijo Póngase inmediatamente De pie ¿Cómo es posible? Ya se lo había advertido Una vez Y pensando Que era El mismo Hombre Se lo llevó Preso Gracias Gracias Pues Chicos Recuerden Que La mentira Es algo Fundamental Es algo Que no podemos Eludir Sin lugar a dudas Pero que es algo De lo cual También tenemos Que escudriñar Ver cuáles son Los matices Y desde luego Comentar En gran medida De qué manera La mentira Podría ser Benéfica Para alguien Si bien es cierto Que las mentiras Van conformando Nuestro haber diario También es cierto Que es importante Definir De qué manera Podríamos perjudicar O no a alguien De qué manera Podríamos beneficiarle Y justamente Aquí me están diciendo Una mentira Que faltan cinco minutos Pero yo Como estamos hablando De las mentiras Supongo que es una mentira Porque ese es el tema Del día de hoy Lo cual me hace suponer Que nos faltan diez Y que tengo entonces Tiempo para Contarles Dos relatos más Tenemos entonces Cinco minutos más Nos dicen Y tenemos algo del chat A ver que nos diga Por acá Susana Así es Mi querido Manuel No digo mentiras Tenemos nuestro contador Que no miente Y le quedan a usted Cuatro minutos Nuestro chat A decir verdad Te están saludando El de la técnica Treinta y siete Olivia De la cincuenta y seis La setenta y cinco Maru de la setenta y siete Sergio de la veintidós Galicia de la veintiséis Mar del refugio En la cuarenta y cuatro Nadie Edith En la cincuenta y ocho Gustavo en la noventa y uno Y Martín en la noventa y dos Y bueno Se nos acaba de ir Alguien registrado Como escuela Que comenta Me parece un gran programa En el cual las personas Pueden aprender leyendo Y acercarse a un libro La cincuenta y seis Que formidable historia Felicidades Galicia en la veintiséis Excelente historia Muchas felicidades Gracias, gracias Pues chicos Recuerden Chicos, chicas Y por supuesto Todos aquellos Que nos estén observando Y que nos observen después Porque recuerden Que este programa Es para ustedes Y la finalidad Desde luego Siempre con el mismo Es llegar Un poquito más lejos Es decir Llegar un poquito más lejos De lo que comúnmente Se piensa con la literatura Que es una mera abstracción Y desde luego Mi punto de vista Es justamente Un tanto contrario Es decir Comúnmente la literatura Surge de nuestro haber empírico De nuestro haber diario Y se encuentra aquí Y regresa al mismo lugar Sin duda Se dispara en ocasiones En la imaginación Pero esto que digo Desde luego No es mentira Tiene un impacto Siempre y cuando Para ustedes Sea impactante Desde el principio Estamos entonces Ya despidiéndonos Ya no hay oportunidad De contarles otro relato Pero tendremos oportunidad Recuerden de vernos La siguiente semana A las A las 10.50 Hoy tenemos el programa Un poquito más tarde Porque estuve castigado Pero bueno Con este castigo Ya quedó resarcido Con esta ocasión Así que para la siguiente ocasión Nos presentaremos Más temprano Recuerden de seguirnos Tienen ustedes ahí Los programas Recuerden que toda la programación Por supuesto Del canal Es interesante Siempre es una propuesta Para ustedes Así que Consulten los diversos programas Este en particular Les da Las gracias Por su atención Y recuerden Nos veremos En la siguiente ocasión ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!